Sí, triunfo complicado que pudimos conseguir gracias a Dios y ahora ya pensando en Binacional. Una plaza difícil, pero pudieron seguir ahí en la pelea con el campeonato. Sí, sí, sobre todo porque no habíamos conseguido triunfo en el Tour en el año, así que ha sido muy importante. ¿Qué fue lo mejor hoy de Alianza? Los juegos que le pusimos, corrimos los 90 minutos a pesar de ser altura, así que nada, contento por el grupo. Y bueno, hoy esto del equipo que todos están preparados, se le tocó ingresar a Hernán esta vez y bueno, ayudan. Todos ayudan, todos están listos para jugar y creo que eso es lo importante de un equipo. No sé si has podido estar al tanto de otros partidos, pero hoy en el estado monumental aquí en Quevedo le arrojaron un plátano y han comenzado a hablar de este tema del racismo, que debe acabar. No sé qué opinión tiene que ser. No, definitivamente el racismo tiene que terminar en el fútbol, no solo en Perú, en todos los países, así que esperemos y no volver a ver ese tipo de situaciones. Ahora lo de Cristal está ahí para seguir peleando hasta el final. Sí, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar los tres partidos que quedan. El bailecito, el bailecito, una fotita de ahí.